Cuando las nubes oculten el sol Y el camino derrota tus pies Si el viento en la cara quema tu piel Recuerda siempre que te esperaré Cuando el fragor de la lucha escuché O si ves al amigo caer Si la sangre en su pecho te duele también Recuerda siempre que te esperaré El agua de lluvia mi amor te traerá Y en la brisa mi voz sentirás Y al final de la guerra si vuelves seré Tu esposa o tu viuda porque te esperé Cuando las nubes oculten el sol Cuando las nubes oculten el sol Y el camino derrota tus pies Si el viento en la cara quema tu piel Recuerda siempre que te esperaré Agro de luz De luz Que te esperaré Caso te esperaré Si te esperaré Si tú leников en la cara quema tu piel Preparé Si te esperó Tu esperaré Si te esperaré